¿A quién votar? ¿Qué ropa me pongo? ¿A dónde vamos a comer? ¿Viajar? ¿Estudiar idiomas? ¿Qué serie ver? ¿Qué será de mi futuro? Bonito vídeo, ¿verdad? Aquí no lo ha pasado. Hay temporadas en las que no conseguimos decidirnos. Como alumnos de segundo bachillerato, conozco la duda existencial de la mayoría de estudiantes. Y después de esto, ¿qué? Pasamos años en clase estudiando y examinándonos para prepararnos el futuro. Pero una vez en él, no conocemos nuestras cualidades o gustos. Por eso, la mayoría de la población estudiantil tiene una duda sobre su futuro tras dejar el instituto. Debido a esto, nos hemos encontrado la obligación de crear Training to Work, una aplicación donde permitimos, tras un test inicial, hacer unas pasantías en empresas de varios sectores. Así lograremos facilitar la tan ansiada respuesta a esta pregunta. No solo eso, sino que la empresa guardará los datos del alumno y podrá contactar con el alumno al acabar la carrera mediante nuestra aplicación. Sabiendo lo complicado que resulta estudiar, queremos que no tengas tu cabeza en otro lado. No dejes ningún año al azar. ¡Entrena para trabajar!